Hace frío que estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra Yo me pregunto para qué sirven las guerras Tengo un cohete en el pantalón Moza está tan fría como la nieve a mi alrededor Moza está tan blanca, ya no sé qué hacer La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero En el circo, pues ya sos una estrella Una estrella roja que todos se lo imaginan Si te preguntan, pues no me conocías No, no, tengo un cohete en el pantalón Moza está tan fría como la nieve a mi alrededor Moza está tan blanca, ya no sé qué hacer Te esperé bajo la lluvia dos horas La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero Ha, 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 ha Ha, ha Ah, 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 ah